Es de noche y no puedo ver Tus razones en la pared Es de noche y no puedo ver Un colchón y una guerra en él Arresa que a mañana de él Una historia sin defender Un eterno castigo que Asesina y duele Las semillas para crecer Las penitas ya no me rompen Mis escudos cielen una miel Las penitas ya no me rompen Tengo armas que me protejan miel Fuimos sin control Hacia la oscuridad Y el odio se apagó Será que ocurrió Será que hoy quise Volar cerca del sol Y ahora en los aspectos V cristianos Venga la verdad Ya no me rompen Viene a mí, viene a mí, viene a mí Viene a mí, viene a mí, viene a mí Nunca me parece suficiente, esta es una historia diferente Todavía no es suficiente, no es todo lo que tengo en la mente Cada uno, viene a mí, viene a mí Viene a mí, viene a mí, viene a mí Gracias por ver el video.